Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado Maldini Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido Veamos ya las alineaciones de los dos equipos Acaba de comenzar el partido Prueba el pase al hueco con toda la intención Será el primer saque de esquina Ese balón no va a llegar a su destino La controla Coque Intenta colar ese balón ¡Qué calidad! ¡Prueba el disparo! ¡Gol del Atlético de Madrid! Midió el pase al milímetro El control fue perfecto y la definición del libro ¡No se puede empezar mejor! ¡Portan por retrasar esa pelota ¡Portan por retrasar esa pelota! Coque Herrera Intenta superar la defensa por bajo ¡HERRERA! ¡La tiene! ¡Qué buen corte! ¡Al ser dentro del área se la jugaba! ¡La entrada ha sido limpia! Álvaro García Un balón largo buscando amplitud Si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo Que planten unos tomates Porque es lo único que se van a llevar de ahí ¡La ha dirigido de maravilla! ¡La defensa rechaza el balón! ¡Falcao! ¡La desviza a través de la defensa! ¡Muy, muy desviado! Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias ¡Me mereció gol, la verdad! Ahora que han marcado tendrán que seguir buscando la meta rival para matar el partido ¡Lo derriban! ¡Y va a hacer falta! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡La pone desde lejos! ¡Balón raso al hueco! ¡La mandan fuera de peligro! ¡La controla Falcao! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Balón raso al hueco! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Consigue salir! ¡Menudo disparo! ¡Han atajado el peligro! ¡Savic! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Avanza con decisión! ¡El Rayo Vallecano consigue escapar de una situación peliaguda! Ha estado pero de verdad sensacional Me quito el sombrero Esa es la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo Muy bien jugado por parte de José Jiménez ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Abre el juego a la banda Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas Intenta colar ese balón Sale de la presión ¡Puede buscar el disparo! Ha salido en el momento justo Ha regalado una falta El portero la manda lejos La desliza a través de la defensa ¡Pueden tener una buena ocasión! A ver quién aparece para recibirla Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Gran envío! Sí, el pase era sin duda medio gol Llevaba la potencia y la dirección perfectas ¡Ha estado a punto de volver a mojar! No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor De hecho me atrevería a decir que el equipo son él y diez más Intenta superar la defensa por bajo Y busca jugar con la línea de ataque ¡Ay! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! La cuelga rápido Le tienen demasiado apego al balón No hay manera de conservarlo Tanto tiempo, tarde o temprano ¡Te lo van a robar! Falta La acción ha sido clara Balón raso al hueco Intenta superar la defensa por bajo ¡Adi! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Intenta colar ese balón Grandísimo control ¡Parece que sí! ¡Que hay contacto! ¡Balón centrado! No creo que... ¡Gol! 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 ¡Abren ya un hueco importante! ¡Que se puede decir ante eso! se colocan dos arriba tiene el partido de cara ya con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesaria la desliza a través de la defensa el pase es prometedor pata pompa arriba bueno le han puesto todo el empeño pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí busca una fisura en la línea defensiva hay claro contacto y por tanto falta busca los hombres de delante y vuelven a iniciar la jugada desde atrás avanza con decisión que providencial parada el portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta la defensa todos sabemos de lo que es capaz es una pesadilla para cualquier defensa de una pesadilla nunca sabes por dónde va a salir que es mejor ponerle un hombre encima o no si lo hace sus compañeros aprovecharán los espacios una entrada dura pero no falta han desperdiciado un buen contrataque el pase al hueco con toda la intención otra por jugarla más allá del centro del campo un pase realmente fuerte hacia arriba pasa hacia el costado se las ha apañado para conseguir espacios golpeó el cuero con confianza y ahí está el resultado es gol un gol justo justo al borde del descanso da igual que lo marquen dos que lo marquen tres que lo marquen cinco es imparable ha demostrado una cosa es un jugador muy difícil de parar la defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios pero nada ha habido manera la diferencia se reducirá se reducirá que buena primera parte solo un gol de diferencia el marcador señala una ventaja de 2 a 1 empieza la segunda parte la recibe corre a corre a corre a corre a toque busca una buena jugada el juez de línea no levanta la bandera mete el centro la defensa se las está apañando muy bien otro centro la defensa despeja ese centro la afición tiene que estar que trina parece que estaban jugando al fútbol sin portería semejante atracón de balón para nada recibe el balón a ver que inventa ahora poco podían hacer tras ese centro busca una fisura en la línea defensiva la idea era buena pero el pase no ha encontrado rematador hay una cosa clara los pases tienen que ser precisos siempre el balón el balón raso al hueco el balón no ha no ha podido meter ese balón entre la defensa la verdad es que no le pegó con mucha precisión consigue imponer su físico y acaba ganando el balón la pone en largo crónica crónica de una pérdida de balón anunciada se podía leer el título desde el inicio pelotazo en largo pelotazo en largo hacia delante está en el área despeja como puede el balón vuela hacia el área la defensa desbarata la ocasión y ahí llega el pase la pone arriba rápidamente el colegiado llama al jugador y tarjeta amarilla va a producirse una sustitución o al menos eso parece desde aquí fíjate en como la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros por eso los están marcando con una cierta distancia si claro si te pegas demasiado pueden irse de pie y dejas al portero vendido así que creo que hacen muy bien pero muy bien en ser prudentes que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota consigue eso es falta la envía al área la controla Falcao esas bandas están viendo mucho trasiego si es justo lo que estaba pensando yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque dentro medido el portero consigue el portero consigue atrapar el balón busca una fisura en la línea defensiva va directo al corazón del área tenía superioridad tenía superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado Falcao vuelca el juego a la banda derecha pelotazo en largo coque autor de una asistencia de gol buen pase en profundidad siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse se va arriba balón al carril encuentra bien a Grejo que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota balón dirigido a la banda y encuentra destinatario eso es falta el Atlético de Madrid que no tiene movimiento en el banquillo Herrera empezaron tocándola muy bien pero todo ese ímpetu se espumó a poco de pisar el campo contrario la pone en busca de un rematador la suelta coque intenta colar ese balón buen balón al área balón templado Jiménez corre a la desliza a través de la defensa balón raso al hueco la cuelga al punto de penalti despeja sin contemplaciones hay movimiento en la banda parece que va a haber un cambio la verdad en los últimos minutos estaba bastante desaparecido así que el técnico para mí ha hecho bien abre el juego a la banda puso el balón al área pero no encontró remate a ver a ver quién aparece para recibirla al final tanto toque ha acabado sin llegadas al área y por supuesto sin goles nadie paga una entrada para ver un rondo entre amiguetes balón directo a la banda buena entrada con determinación es falta y el árbitro concede un tiro libre consigue imponer su físico y acaba ganando el balón y sigue sigue corriendo hacia la puerta un balón largo buscando amplitud prueba el pase al hueco con toda la intención y la defensa se lo quita de encima allá va el centro el esférico sale despejado han desperdiciado un buen contraataque quedan solo unos instantes no hay tiempo para mucho más y la juegan hacia atrás casi marca ha pasado rozando eh fuera por cuestión de milímetros la cuelga la cuelga rápido que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota intenta colar intenta colar ese balón pues entramos en el descuento el descuento que buen control busca el remate lo vuelve a intentar no se ha equivocado no se ha equivocado retrasan retrasan el balón y vuelven a empezar Mario Suárez corre a había mirado varias veces su reloj pero ahora acaba de pitar gran disputa gran pelea a lo largo de todo el campo lucha igualada pero al final victoria por la mínima Atlético de Madrid tiene gran eficacia la verdad marcar la primera ocasión del partido es magnífico y es perfecto y eso le ha dado la confianza para acabar ganando antes de terminar quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios gracias a todos